Gracias. Gracias. ¿Podemos poner la pantalla, Luis? Sí. Gracias. 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 Ahí ya la coloqué, entonces creo que esta es la diapositiva correcta. Sí, se ve muy bien. Muchísimas gracias. Bien. Gracias. 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 Luis, es la una en punto de la tarde, en atención a las personas que ya están conectadas en el canal, pudiéramos empezar, por favor. Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La dirección de la Facultad de Ciencias, a través de la Secretaría de Educación Abierta y Continua. La Secretaría de Desarrollo Institucional de Nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y la Red de Educación Continua les dan la más cordial bienvenida y agradecen su compromiso para la realización del Programa de Educación Continua para apoyar la docencia no presencial en la Facultad de Ciencias. A continuación, mencionaremos las normas de convivencia para el buen desarrollo de nuestras actividades. Se solicita hacer uso del chat de YouTube exclusivamente para preguntas al ponente, comentarios y soporte técnico. El equipo del staff técnico estaremos siempre en la mejor disposición de apoyarles. Turnaremos sus preguntas y participaciones al ponente para que sean atendidas si el tiempo así nos lo permite. Les recordamos que estamos a sus órdenes también en el foro de Moodle. No es necesario su registro al Moodle para efectos de este programa. Además, daremos puntual seguimiento en el grupo de WhatsApp llamado DocNopre FC para cualquier petición técnica. Les recordamos que para la emisión de su constancia de participación, se solicita su asistencia en 8 de las 11 actividades de este programa. Para registrar su asistencia, deberán completar el formulario de Google Forms que se brindará en el chat al término de la sesión. El enlace estará utilizado únicamente el día de hoy de 14.30 a 17.30 horas. Su CURP es indispensable para la emisión de su constancia. Su constancia será enviada al término de las actividades de nuestro programa. Una vez más, sean todas y todos bienvenidos. En este momento, cedemos la palabra a la maestra Rachida Nassif, secretaria de Educación Abierta y Continua de la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias, Luis. Antes de dar inicio al tema que nos ocupa el día de hoy, quisiera compartir con ustedes una información importante. El día primero de septiembre, cuando tuvimos la participación de la maestra Patricia García Nájera y vimos el tema de WebEx, ella nos comentó que era muy posible que a final de año la universidad no contara con las licencias de Zoom suficientes, ya que la negociación con el proveedor se había complicado. Me es muy grato informarles y les probaría que lo extendieran a la comunidad que finalmente se concretó la negociación con el proveedor y que no tenemos el riesgo de perder las licencias del Zoom. Al contrario, se están incrementando y podremos seguir contando con esta herramienta, al igual que con las otras que les hemos presentado en el transcurso de estos seminarios. El día de hoy, en nuestra octava sesión, tenemos como tema seguridad y buenas prácticas en los entornos digitales. Nuestra ponente es la maestra Mari Carmen Hernández Cervantes. Ella es ingeniera en computación, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió un máster en nuevas tecnologías aplicadas a la educación, una maestría en tecnologías avanzadas en la educación y fue alumna del programa Institute for Emerging Leadership in Online Learning de la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha colaborado tanto en gobierno como en iniciativa privada. Trabajó por 13 años como administradora de proyectos de educación a distancia en la coordinación de universidad abierta, innovación educativa y educación a distancia de la UNAM en México y actualmente es coordinadora de planeación y seguimiento del Instituto de Geofísica de la UNAM. Mari Carmen, muchas gracias por tu apoyo. Bienvenida y te dejamos con la palabra. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Muchas gracias por asistir y por la invitación. Bueno, voy a compartirles pantalla para empezar a transmitir. Y pues es una presentación justamente que realicé. La verdad es que les tengo que confesar que este mismo tema lo he estado dando para diferentes facultades. Sin embargo, si en algún momento tienen oportunidad de revisar los videos de la REDEC, pues siempre le cambió algo. Es una presentación que trae algunos elementos ahora diferentes y bueno, quiero empezar a hablar de ellos justamente empezando con la parte de la seguridad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entender por seguridad? Generalmente a nosotros la palabra seguridad pues ya nos indica que nos protege de algo, nos protege de algún evento que probablemente no nos va a gustar mucho. Bueno, entonces en este caso podamos definir la seguridad informática en particular como que se compone de herramientas y procesos que nos van a ayudar a evitar ataques. Nos ayudan. Pueden evitarlos en algunas ocasiones y probablemente en otras no los evitemos al 100% y eso lo vamos a ir viendo de que en realidad la seguridad no es algo que podamos asegurar al 100%. Podemos tener un 99.99 y varios 9 al final, pero realmente no vamos a poder evitarlo del todo. Siempre puede haber algún componente que nos haga que, por ejemplo, se explote alguna vulnerabilidad o estábamos ese día pensando en otra cosa y dimos un clic y entonces eso puede ayudar a vulnerar nuestra seguridad. Entonces, nos va a ayudar a prevenir ataques o daños por el mal uso de los recursos informáticos. Este mal uso puede ser tanto intencionado como no intencionado. Entonces, si yo tengo una mala intención, puedo tratar de atacar algún sistema, algún equipo, alguna red, pero finalmente, pues justamente con todo lo que utilicemos para protegernos, eso nos va a ayudar a defendernos y probablemente podamos prevenir ese ataque y el daño consecuente que tendríamos. Y vamos a tratar justamente de garantizar que podamos utilizar todo lo que utilicemos, equipos, aplicaciones, equipos de telecomunicaciones, por ejemplo, todo, todo lo que nos sirve para trabajar en un sistema informático para que lo podamos utilizar de una forma confidencial y privada. Es decir, todo lo que nosotros enviemos de mensajes, toda la información que se transmite por la web con o sin información personal, no importando lo que nosotros enviemos o recuperemos de la red, se va a transmitir de una manera confidencial y privada. Bueno, esta frase, a mí me gusta mucho empezar con ella para que nos dé un contexto de por dónde vamos. Jean Spafford es una persona que sabe mucho de seguridad informática, tiene muchísimos años dedicándose a esto y dice que el único sistema verdaderamente seguro es aquel que está apagado, completamente desconectado, guardado dentro de un bloque de concreto, sellado en una habitación revestida de plomo con guardias armados, a mí me encanta decir, y bien pagados, e incluso sí tengo mis dudas. Bueno, esto nos lleva a que aún con estas condiciones que diríamos no pasa absolutamente nada, que va a tener de probabilidad de vulneración o de algún daño, pues sí, sí podría suceder. Entonces siempre hay que estar preparados, siempre a la gente que nos dedicamos a la parte de seguridad podrían llamarnos un poco paranoicos, pero en realidad no, es nada más estar conscientes de las amenazas, de todo lo que puede existir en contra de nuestra información, en contra de la buena operación que tengamos de cualquier tipo de aplicación o dispositivo, y entonces estar preparados. Pero ustedes, ¿qué piensan al respecto de esto? Esa es la parte importante, o sea, empezar a tener conciencia de que la operación que yo tengo puede que sea buena, pero la puedo mejorar. Entonces eso es justamente lo que queremos ver. Bueno, ¿hay algún tipo de riesgo en utilizar la red? Les quiero comentar algunos datos que se han sobre todo difundido a través de diferentes medios desde que comenzó la pandemia. ¿Por qué lo hago con este tiempo? Básicamente porque durante la pandemia se ha incrementado mucho el uso de la red. Así como estamos ahorita conectados, sabemos que tenemos a disposición generalmente todos los días un sinfín de seminarios, incluso cuando empiecen las clases, pues estaremos conectados en ciertos horarios, atendiendo a los alumnos, y no solamente en esos horarios estaremos conectados, sino también cuando estemos, por ejemplo, revisando tareas, o haciendo un examen, o programando alguna actividad que se va a realizar con ellos. Entonces generalmente estamos ahorita ya más conectados, aproximadamente un 40% más conectados de lo que estábamos anteriormente a la pandemia. Entonces, bueno, pues los pagos electrónicos, por ejemplo, han tenido un auge, definitivamente han aumentado muchísimo, sobre todo al principio. Hoy estaba leyendo una nota del país que en la Ciudad de México más o menos estamos en un 80% ya de, pues, movilidad y de ocupación de la ciudad. Sin embargo, todavía no está por completo y hay mucha gente que está utilizando medios electrónicos para pagar ciertos servicios. Entonces, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Venta en Línea de México indica que generalmente lo que se compra más es comida preparada, dispositivos electrónicos, ropa, abarrotes y productos de limpieza. Entonces, esto es, digamos, como que lo que se ha comprado en general durante este tiempo y que la gente ha empezado a comprarlo, bueno, pues a través de aplicaciones, a través de algunos medios electrónicos y sobre todo con pago de tarjeta de crédito o débito a través de internet o de aplicaciones móviles. Entonces, se ha visto que 8 de cada 10 compradores mexicanos, pues, ve que el comercio electrónico es algo bastante seguro. Es más seguro definitivamente, pero tenemos que afinar un poquito más cómo podríamos detectar algunos tipos de amenaza, pero simplemente nada más como para estar prevenidos. También, como les mencionaba hace rato, pues, el tráfico de internet en México ha subido aproximadamente un 40 por ciento. También, pues, se dieron cuenta que ya no había tanto horas pico. ¿Y esto por qué es? Pues, porque la gente, aparte de que trabaja en ciertos horarios, pues, también se conecta, no necesariamente en los mismos horarios, pero sí se conecta a, pues, a, por ejemplo, jugar en línea, a ver cosas en línea. Ahora ya tenemos otro tipo de eventos que antes no teníamos, por ejemplo, la transmisión de conciertos en línea, obras de teatro, y todo eso lo estamos haciendo a través de internet. Entonces, justamente por eso ha subido el tráfico de internet. Por supuesto, podremos revisar que hay algunos sitios de México que no tienen ese acceso, pues, desde la energía eléctrica y, por supuesto, no hay equipos realmente de cómputo, tal vez demasiado robustos, y tampoco hay una buena conexión a internet. Entonces, pensaríamos que podría ser más, pero hay ciertas limitaciones de conexión en algunas partes del país que obviamente han hecho que esto no sea mucho mayor. Lo que se han dado cuenta los proveedores de servicio de internet que genera más tráfico, pues, es básicamente lo que es el streaming, que pensamos generalmente, pues, películas de Netflix o videos de YouTube, pero también, por ejemplo, el streaming de ciertos programas de radio o algunos servicios de música, como Spotify. Entonces, esto es lo que ha generado muchísimo tráfico. También, pues, los juegos en línea, que es, tuvo un aumento y esto básicamente, pues, parece ser que es de que, pues, si los niños no salían a jugar, pues, lo que hacían era quedarse en casa y jugar videojuegos. Y también todo lo que es el trabajo y el estudio en línea. Entonces, eso es lo que está generando la mayor cantidad de tráfico en internet. Es decir, todo el tráfico que nosotros estamos, tanto de envío como de recuperación de datos en internet. Entonces, algunos proveedores de ciertos, de ciertas aplicaciones, por ejemplo, Netflix había reportado que tuvieran, tenían que bajar la calidad de todo lo que estaba transmitiendo, porque la demanda empezó a aumentar a un tamaño que no tenían considerado en un principio. Entonces, básicamente, pues, hay algunos proveedores que les está yendo muy bien económicamente, que se ha estado modificando un poco la forma en que ahora, pues, se transmite. Se tuvieron que poner, evidentemente, a disponibilidad más servidores y muchísimo más, pues, empeño han tenido que poner los proveedores de servicio de internet para soportar toda la carga que se está justamente acumulando en este momento, que se vio reflejada, por ejemplo, cuando fue el inicio de clases del ciclo escolar en México, en la SEP, y que ahora, el 21 de septiembre, pues, también tendrá un incremento con el inicio de clases de todas las escuelas de la UNAM. Bueno, aquí puse algunas notas que son recientes para saber si hay algunos riesgos de utilizar la red. Básicamente, todo esto es algo reciente justamente para que también pensemos que el uso, pues, más intensivo tanto de la red como de los dispositivos y las aplicaciones que estamos utilizando, pues, obviamente, eso nos pone en aprietos también en la parte de seguridad. Vemos que hemos tenido problemas con WhatsApp, con Telegram, que son servicios de mensajería, que algunos sitios han sido atacados. Incluso desde antes de la pandemia, si ustedes recuerdan, habíamos tenido por ahí un episodio con Pemex, que lo voy a retomar un poquito más adelante por una de las amenazas. Incluso el FBI, perdón, la Interpol, lanzó un anuncio de que había muchísimos más ataques durante estos meses, justamente porque estamos utilizando más intensivamente. han habido, pues, reportes de hackeos, de, pues, robo de información, de explotación de vulnerabilidades. Entonces, todo esto realmente nos lleva a pensar, y es cosas muy recientes y que prácticamente vemos todos los días, que sí tenemos que protegernos y saber de las amenazas para que entonces podamos estar prevenidos y de la mejor manera. Entonces, vamos a entrar ya a lo que nos correspondería como profesores de empezar a tener todo listo para comenzar a trabajar en un ambiente seguro. Lo primero, porque hay varias líneas o vertientes de la seguridad. La seguridad informática, pues, es algo muy global, pero vamos a ver que hay una seguridad en la parte de telecomunicaciones, de acceso a la red, y lo que vamos a ver ahorita es la parte de la seguridad física, que esa la podemos controlar y conocer muy bien en nuestro medio ambiente. Entonces, si estamos trabajando desde casa y tenemos también, por ejemplo, la oportunidad de tener después contacto con los estudiantes que van a estar desde casa, haciendo el estudio o desde algún lugar donde puedan tener un ambiente conectado a la red, pues, estas medidas son importantes tomar en cuenta y considerarlas. Por ejemplo, los cables que tenemos conectados a la computadora, pues, deben de estar asegurados. Si tenemos un cable que va, por ejemplo, del CPU hacia el monitor o el cable que va hacia la impresora, todos esos cables deberían de estar asegurados. De preferencia, si se puede que no estén en el paso, eso es lo ideal. Y si están en un paso porque es una mesa que está tal vez en el comedor, bueno, pues, tenerlos los más asegurados posibles para evitar tener accidentes. Por ejemplo, que no pase, por ejemplo, un niño y que se puede enredar o una mascota. O nosotros mismos cuando estamos caminando no nos enredemos con los cables que están en el piso y podamos provocarnos un accidente a nosotros y también, pues, algún daño al equipo de cómputo. Porque en eso, pues, se puede caer, pues, el monitor o se puede, tal vez, caer la impresora o lo que tenemos en ese momento de cables. Y entonces podría llegar a tener un desperfecto ese equipo. También hay que mantener limpio y ordenado el escritorio. Pues, que sea un ambiente muy confortable, que nosotros tengamos, tal vez, sí todo la mano, pero en una forma ordenada. Entonces, ya sabemos dónde está ubicado el teclado, el mouse, nuestro micrófono, la webcam. No hay aquí algún tipo de elemento que pueda provocar algún accidente y todo está perfectamente limpio, sobre todo en estos momentos en que, pues, necesitamos tener mucha higiene en tocar todas las cosas. Y eso nos lleva a que todo lo que tocamos, que son teclados, mouse, pantallas táctiles, pues, debe de estar perfectamente limpio porque son fuentes de contagio finalmente. Aunque estemos en casa, pues, sí hay que tratar de tener eso bastante limpio, incluso cuando solamente una persona está utilizando los equipos, tratar de estarlos limpiando. Y también, pues, evitar tener de cerca alguna fuente de accidente. Puede ser líquidos. Por ejemplo, podemos tener, pues, nuestro café, pero que sería mejor que tenerlo en una taza, pues, sí mejor tenerlo en un termo cerrado que nosotros podamos abrir, tomar y volver a cerrar. Esto porque si en algún momento nosotros estamos dando clase y son como yo, que están moviendo los brazos, las manos, todo el tiempo, pues, entonces, en uno de esos movimientos se podría caer y derramar sobre, por ejemplo, el teclado. O en ese momento se podría también derramar sobre el escritorio y tendríamos ahí un accidente, un pequeño accidente. Lo de menos es sobre el escritorio. Lo importante sería que no se derrame sobre el mouse o el teclado porque entonces sí, en algún momento podría quedar inutilizable. Si vamos a tener agua, pues, yo les recomendaría tengan agua y sobre todo porque en estos momentos puede que estén hablando mucho tiempo. Pero entonces tengamos una botellita en la que podamos cerrar y se puede colocar cerca en el mismo escritorio. Si en algún momento nosotros, por algún descuido, algún accidente, pues, la manoteamos y se cae, entonces, pues, se pueda nada más recoger y no se derrama ningún líquido. Esas serían las recomendaciones. Ahora nos vamos con la parte de lo que se llama seguridad lógica. Aquí en esta parte de seguridad, pues, vamos a ver algunas cuestiones que sí tienen que ver, por ejemplo, en principio, como la contraseña de cómo vamos a estar manejando nuestra información, cómo manejamos, por ejemplo, la seguridad, con lo que nosotros vamos a estar interactuando con las aplicaciones. Y una de las cosas que generalmente tenemos todo, pues, son las contraseñas. ¿Cómo sé que mi contraseña es segura? Entonces, los invito ahorita a hacer un ejercicio de pensar cada quien en una contraseña que ustedes hayan creado y vamos a revisar si cumple con lo siguiente. Ok. Uno. Cuando nosotros vamos a poner una contraseña, hay algunos sistemas que nos permiten poner pistas. En esa pista yo tal vez pueda decir, ah, bueno, pues, es que es el nombre de mi mascota, ¿no? Y entonces, pues, alguien que vea la pista, pues, lo que vas a ver es justamente buscar el nombre de la mascota. Tratar de no utilizar pistas es muy útil. Antes, hace muchos años, hay una anécdota que luego les cuento de que yo tenía una alumna que había perdido su contraseña, no recordaba, y entonces había puesto una pista muy sencilla. Entonces, en ese entonces se permitía, bueno, ¿cuál es mi color favorito? Ahorita ya generalmente no encuentran este tipo de pistas en los sistemas. Pero entonces, pues, yo dije, bueno, pues, vamos a ver. Negro y ya. A la primera pude acceder, recuperar la contraseña. Hay cosas que son demasiado sencillas. Si yo pongo, ¿cuál es mi fecha de cumpleaños? Pues, probablemente alguien que me tiene en alguna red social y si yo tengo ahí mi fecha de cumpleaños, pues, lo va a poder adivinar fácilmente. Y entonces esas pistas se vuelven algo que vulnera mi contraseña. Entonces, lo mejor es no utilizar pistas. La segunda cosa es que, pues, yo trate de utilizar contraseñas largas. Generalmente los sistemas nos piden ocho caracteres. Yo les recomendaría que mínimamente tengan 15 o más caracteres. Hay algunos sistemas que no permiten más, por ejemplo, tal vez de 16, pero sí, por lo menos los 15 caracteres los podemos ingresar. ¿Por qué esta cantidad? Porque si tenemos, por ejemplo, una vulneración de los datos, probablemente los datos estén cifrados. Y lo que hacen algunos tipos de atacantes es, bueno, pues, voy a tratar de utilizar un programa de fuerza bruta para recuperar, digamos, esa información y, digamos, que descifrarla. Hay algunos algoritmos de descifrado que evidentemente son muy fuertes y no tienen esta, pues, esta facilidad de hacerlo. Sin embargo, estos programas pueden ir adivinando carácter por carácter y empezar a hacer combinaciones. Entre más caracteres tengamos, más tardado va a ser el proceso. Es decir, que si yo tengo ocho caracteres y pruebo una contraseña con 16, pues, no es que me tome el doble de tiempo, es que el tiempo va siendo exponencial por el número de combinaciones que se tienen que probar. Entonces, mientras más caracteres tengamos, más robusta va a ser nuestra contraseña y va a tardar muchísimo más tiempo en que programas de este tipo puedan descifrarla. También, antes se decía que la recomendación era cambiar la contraseña cada tres meses, poner números, mayúsculas, minúsculas y caracteres en nuestra contraseña. Este último se sigue utilizando, pero ya realmente esto de cambiar la contraseña tan seguido no es algo recomendable. ¿Por qué? En un principio se había dicho que sí era recomendable, más o menos por la década de los noventas. Esta recomendación salió y se utilizó de manera general e incluso muchos sistemas lo adoptaron como una regla para hacer la contraseña dentro de sus sistemas. Sin embargo, pues, poco a poco se fue viendo que las personas íbamos obteniendo más y más claves para los sistemas. Ahorita podemos tener las claves que nosotros usamos de forma personal para el correo, para comunicarnos con nuestros amigos a través, por ejemplo, de Zoom, pero un Zoom personal o algún otro sistema. Tenemos también nuestras redes sociales, cuenten tres, cuatro, cinco, no sé, más las de trabajo, más las que utilizamos para conectarnos a nuestras labores docentes. Entonces, podría ser que mínimamente tengamos unas diez contraseñas viéndolo de un modo conservador. Imagínense cambiar diez contraseñas cada tres meses. Entonces, eso se vuelve una locura. Entonces, realmente, cuando la gente empezó a ver que el cambio de contraseñas era tan frecuente y era casi imposible recordarlas todas, ¿qué es lo que empezó a utilizar? Pues, empezó a utilizar post-its. Y entonces, los post-its los utilizaban para anotar ahí todas las contraseñas y los pegaban cerca, pues, de donde estaba su computadora. Lo más fácil era pegarlo en la pantalla. Y entonces, se volvió una vulneración peor en la seguridad porque entonces cualquiera podía pasar, tomarle una foto, anotarlas y tener las contraseñas de los usuarios. Entonces, esto no es algo muy bueno. Por lo tanto, lo que ahora se recomendó y justamente las recomendaciones cambiaron en el año de 2018, fue que cada vez que se sepa que el sitio ha sido comprometido, por ejemplo, WhatsApp fue comprometido, o Telegram, o Facebook, o cualquier otro sistema. Entonces, hagamos el cambio de las contraseñas. Pero ya tengo la contraseña tres años. Está bien. O sea, el sistema no ha sido vulnerado. Entonces, lo puedes manejar que tiene 15 caracteres, que no utilizas pistas, que lo has utilizado con números, mayúsculas, minúsculas, caracteres. Pues, entonces, no hay problema. Habría, entonces, que revisar si no ha sido vulnerado. Pues, podemos seguir con esa contraseña. Vamos a ver rápidamente, entonces, un ejemplo de cómo crear una contraseña segura. Yo les recomendaría aquí tener algo a la mano para dónde anotar, para sacar un ejemplo de contraseña. Y vamos haciendo el ejemplo juntos. Bueno, vamos a hacer estos tres pasos simplemente. Uno, Google nos recomienda, por ejemplo, y eso está en la página de soporte de Google, de cómo hacer una contraseña segura, que podemos elegir, por ejemplo, una cita, o la estrofa de una canción, o tal vez la cita de un libro que a nosotros nos gusta mucho, o el nombre de un libro, etcétera, lo podemos utilizar. Aquí la recomendación es utilícenlo. Es muy bueno hacerlo, pero siempre y cuando no lo hayan publicado en redes sociales, o no sea algo que es conocido por su ambiente, ya sea laboral, familiar o de amigos. Entonces, si ya todo mundo sabe que yo tengo una cita preferida y lo he colocado en redes, o he participado en estos famosos challenge y puse ahí todos mis mejores libros y que han sido muy significativos, yo les recomendaría, eso no sirve. Entonces, para ahora hacer una contraseña, elijan algo que a ustedes les represente, puede ser el nombre de una película, y nadie más sabe que les guste esa película, lo pueden utilizar. Una cita que tenía mucho tal vez el abuelo, o los papás, o un amigo muy querido, entonces lo pueden utilizar siempre y cuando no lo sepa su ambiente. ¿Sale? Segundo paso, vamos a obtener una contraseña base con eso, y tercer paso la vamos a personalizar. ¿Por qué personalizarla? Si ustedes recuerdan, por ahí una de las recomendaciones era que cada servicio debe tener una contraseña diferente. No puedo utilizar la misma contraseña para Facebook, que para Gmail, que para Zoom, que para Twitter, que para Instagram. No, tiene que ser diferente. Entonces, vamos a hacer eso, pero de una forma que realmente sea fácil para nosotros recordarlo. Entonces, el ejemplo sería tener primero esta cita. Esta cita la tenía un amigo mío, bienvenidos a su pobre pero pretenciosa casa, que es una frase que me gustaba mucho. Y bueno, pues, ya tengo esa frase. Es mi frase, que en mi caso, voy a decir, no lo conocía nadie más, ustedes no digan nada, y ahí tenemos a mi amigo que lo decía. Ok, vamos a utilizar en este caso la primera letra de cada una de las palabras para crear una serie de caracteres. No les digo que es una palabra porque realmente no es una palabra que encontremos en el diccionario, sino es una serie de caracteres. Entonces, eso nos da una B, A, S, P, 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 C. Y eso es lo que yo tengo ahí. Ese, digamos, como que sería mi base conforme a la cita que yo escogí. ¿Sale? Ok. Después, vamos a obtener una contraseña base. Ya con esta serie de caracteres, yo le puedo agregar números y tal vez más letras, pero que sean significativas para mí. Por ejemplo, podría pensar, esta frase la tiene mi amigo, su cumpleaños es el 20 de abril, le agrego 2004 y le pongo las iniciales de mi amigo para que yo recuerde fácilmente entonces, ¿cómo compuse esa contraseña base? Entonces, tengo su frase, su fecha de nacimiento que no es la mía y luego sus iniciales. ¿Sale? Y entonces, yo ya creé ahí una contraseña base. Esa va a ser mi contraseña. no es una contraseña que yo vaya a encontrar esa palabra en un diccionario, no es mi fecha de nacimiento, no son mis datos, entonces, sería un poco complicado que alguien me la adivine. ¿Sale? Esa es mi contraseña base. Ahora, ¿cómo la vamos a personalizar? Para, este ejemplo que tengo aquí es para Facebook, para Gmail, para Zoom y para Instagram. Son cuatro servicios que van a tener contraseña diferente, pero la base de la contraseña es la misma para todas. Entonces, lo que estoy haciendo es, y eso lo pueden ustedes crear de diferentes formas al principio o al final, yo puse al principio las dos primeras, los dos primeros caracteres del servicio al que va a hacer referencia. Por ejemplo, en el primer caso es FA de Facebook. Luego, pongo un carácter. Tengo un carácter especial y yo ese les recomendaría ese carácter que les sea fácil de ponerlo en el teclado, de ubicarlo en cualquier teclado, ya sea de su computadora de escritorio, ya sea de su celular, o sea, de su dispositivo móvil, que sea un carácter que ustedes puedan encontrar fácilmente. Muchas veces nosotros entramos en una computadora que no es nuestra y decimos, ¿dónde se pone el arroba aquí? Entonces, el arroba no sería una buena idea de poner si no la ubicamos fácilmente. Pueden poner un gato, pueden poner un asterisco, un guión medio, algo que sea fácil de localizar para ustedes. Entonces, pongo FA y aparte puse la F con mayúscula, FA, gato y mi contraseña base. Para el caso de la contraseña de Gmail, GM, M, que son las dos primeras letras del nombre del servicio de Gmail, luego el gato y mi contraseña base. Para Zoom, lo mismo, dos primeros caracteres, primero mayúscula, luego minúscula, el carácter y mi contraseña base y finalmente para Instagram, lo mismo. Entonces, tengo una contraseña base, sé cómo la creé, por si en algún momento se me olvida, puedo decir, ah, sí, era la frase de mi amigo y entonces tengo primero la frase, su fecha de cumpleaños nada más día, mes y luego tengo sus iniciales nada más del nombre y de su apellido y luego con eso creo cada una de ellas. Les digo, yo, esta es la forma que lo saqué para este ejemplo. Ustedes podrían tener una contraseña base y poner después el carácter y al último poner, por ejemplo, el servicio, podrían poner los nombres, perdón, al crear la contraseña base, ya te podrían tener ahí, por ejemplo, los primeros dos caracteres siempre van a ser mayúscula, lo pongo ahí. Ustedes van a definirlo, y por eso hay tanta diversidad de cómo crear una contraseña segura, porque va a ser algo que a nosotros no sea representativo, pero también va a cumplir con los criterios que nos ponen generalmente todos los sistemas que nos piden llevar una contraseña. Entonces, tenemos eso y si contamos también el número de caracteres, también va a tener esa característica de que por lo menos tiene 15 caracteres, ¿sale? Entonces, esta sería una contraseña segura que generalmente va a ser difícil de averiguar por personas que no nos conozcan, e incluso también para las personas que están en nuestro ambiente. Si yo nunca dije en una red social, esta es una frase que me encanta, o como por ejemplo, ahorita que yo ya estoy diciendo en un seminario que queda abierto a YouTube, esta frase, me gusta, pues sería tonto de mi parte que yo lo pusiera para una contraseña que realmente yo voy a utilizar. Tendría que utilizar una cita diferente, otros criterios distintos como los que podríamos crear cada uno de nosotros para tener una contraseña segura, ¿sale? Hay veces que puede ser la cita, pues un pedacito que nos gusta mucho de una canción, puede ser en español, puede ser en inglés, y así vamos formando algo que no sea representativo. ¿Qué no les recomiendo que esté aquí? Fechas de cumpleaños de ustedes o fecha en la que se casaron o la fecha de cumpleaños del esposo, porque generalmente son datos que a veces pueden llegar a indagar personas que nos tienen en sus redes sociales, que no sean sus iniciales las que estén ahí, o sea que todo lo que ustedes pongan no sea información de ustedes, puede ser de un amigo, de un conocido, de un personaje, de un miembro de la realeza, de un actor, alguien que realmente ustedes puedan admirar, pero que la mayoría no sabe, tal vez, de que ustedes admiran a esa persona y entonces pueden ahí jugar con los datos que ustedes poseen y que nadie más les pueda adivinar. Bueno, vamos entonces a ver qué amenazas tenemos. Tenemos algunas amenazas, seguramente muchos han escuchado de malware, y esto, bueno, básicamente este nombre es un acortamiento de malicious software, que es un software malicioso. Esta amenaza tiene como objetivo infiltrarse en nuestro equipo y causar algunos daños al sistema o a la información que tenemos guardada en ella. Y de aquí se pueden desprender también algunas otras cosas, incluso muchos ya no hablan exactamente de virus, sino de malware, pero seguimos todavía, digamos, como que poniéndolo por separado para que sepamos cada uno de ellos al que representa. El virus, por ejemplo, pues va a alterar el funcionamiento de nuestro equipo generalmente, infectando algún archivo de nuestra computadora mediante este código malicioso, y aquí generalmente, y es la diferencia que vamos a ver entre un virus y un gusano, aquí se necesita la intervención del usuario para poder ejecutarse de un virus. En el gusano pensamos que es algo similar al virus, pero aquí no es necesaria la intervención del usuario para que pueda ejecutarse ese código malicioso y que pueda infectar a los archivos y que incluso pueda replicarse. Entonces, es un poco más dañino, digamos. Es un código malicioso que generalmente se replica solito, se puede infectar a otros archivos a través de la red, y también pues ahí generalmente no interviene el usuario para el que se pueda ejecutar. En el caso, por ejemplo, de los troyanos, bueno, como su nombre lo indica, pues llega disfrazado. Puede ser disfrazado de un nombre de un archivo que puede utilizarse en la ejecución del sistema operativo o de una aplicación que es legítima, que es válida, y entonces pues llega disfrazado del sistema operativo, ah, si pase, usted es un archivo de LL, digamos, pareciera que es inofensivo, y finalmente lo que hace es ejecutar algunas acciones para dejar abiertas puertas traseras o backdoors que se conocen y que pueda por ahí meterse y darle la apertura a otros programas maliciosos que puedan acceder a nuestro equipo. Entonces, en general, el troyano lo que hace es como dejar abierta una puerta para que un programa malicioso, por ejemplo, un malware, pueda entrar y acceder a nuestro equipo. El spyware, bueno, pues también como su nombre más o menos lo indica, pues es un programa espía que va a estar tratando de recolectar información de nosotros de forma no autorizada. Entonces, este programa generalmente pues se instala en nuestra computadora también tiene una característica de que se instala por sí mismo o también mediante la acción de una segunda aplicación que lo va a poder instalar y básicamente su finalidad es recolectar información de todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestra computadora o peor aún si estamos en una organización pues va a empezar a recolectar información de esa organización y recopilando todo lo que nosotros hacemos dentro de ese equipo. Todo lo que es la información y las acciones qué es lo que estamos ejecutando qué es lo que estamos abriendo cuáles son los programas que más ejecutamos cuánto tiempo duramos etcétera entonces no se espían realmente y uno de los más activos últimamente lo que es el ransomware este ransomware que generalmente tal vez ustedes lo hayan escuchado y que les decía que a principios de año se tuvo un incidente en Pemex pues se reportó que había sido un programa de ransomware y básicamente lo que hace es secuestrar nuestro equipo secuestrar el sistema operativo ya no podemos acceder al sistema operativo de la computadora y por lo tanto tampoco podemos acceder a la información que tenemos dentro más allá de eso porque muchos dirán bueno pues no accedo por el sistema operativo y me meto exactamente por un programita de recuperación bueno lo que hace también este programa es cifrar todos los datos que tenemos en la computadora entonces no podemos realmente acceder a esos datos ¿qué es lo que se hace entonces a través de este secuestro? pues como es un secuestro se pide un rescate por nuestro equipo generalmente lo hace pidiendo un rescate en criptomonedas perdón criptomonedas y esto es ya tengo las criptomonedas la promesa es liberarlo después de que se efectúe el rescate aquí la recomendación siempre es no pagar el rescate aunque se llegara realmente a liberar la información pues no sabemos qué pasó con nuestra información generalmente es una información que nosotros debemos considerar como que ya está comprometida y entonces por eso es muy importante tener respaldos que es una de las cosas que vamos también a ver más adelante para protegernos entonces para el ransomware la parte del secuestro sería lo mejor dar por terminada la relación con ese equipo digamos en cuestión de software en cuestión del sistema operativo formatearlo y tener todo desde cero porque realmente la información ya puede estar muy comprometida y aunque se libere puede ser que se libere por unos minutos y después se vuelva a realizar el secuestro y no tengamos ya garantía otra vez de que nuestra información se va a liberar de una forma pues digamos sin comprometer nuestros datos ok otro tipo de amenazas y pongo en primer lugar el phishing porque se derivan las demás de él son básicamente con la finalidad de hacer robos robos de nuestra información y mucho va de acuerdo a hacer nuestro robo de identidad entonces el phishing que seguramente ustedes habrán oído alguna vez hablar de él pues es una amenaza donde se intenta obtener datos de los usuarios a través de un engaño por ejemplo cuando nos llega este pues un correo con por ejemplo el anuncio de Bancomer acaba de cambiar por ejemplo la forma de acceder entonces haga clic aquí ponga sus datos para acceder y entonces hacen clic algunas personas y les aparece un sitio exactamente igual que el del banco y no se fijan que la dirección tiene tal vez pequeños cambios pero si es diferente entonces ponen ahí sus datos y eso lo aprovechan los delincuentes para que con esa información puedan acceder al sistema bancario de esa persona por supuesto que los sistemas bancarios ahora se han protegido y ya utilizan otros datos adicionales para garantizar que la persona que se está conectando es quien dice ser a través del teléfono a través de un correo electrónico a través de un código entonces esto ha ido evolucionando y conforme va evolucionando también va evolucionando la amenaza por ejemplo el farming hace exactamente lo mismo que el phishing la finalidad es robar la información del usuario pero es un poquito más sofisticado porque lo hace a través del servidor de nombres de dominio que se conoce como DNS entonces lo que hace básicamente es engañar a la computadora de que en lugar de conectarse a triple W punto por ejemplo mi banco punto com lo que hace es dirigirlo a un sitio que tiene una interfaz exactamente igual que mi banco pero lo que está haciendo es en ese momento dirigiendo al usuario al sitio que no es el real y que ahí le va a robar los datos entonces eso básicamente lo hace mucho más sofisticado y justamente es que lo hace a este nivel del servidor de nombre de dominio aquí básicamente lo más técnico es entender qué es eso siempre utilizamos el servidor de nombre de dominio en cualquier conexión que nosotros hacemos para obtener por ejemplo una página de internet nosotros nos aprendemos nombres muy sencillos por ejemplo www.nfl.com para que nosotros nos sea fácil recordar tantos sitios ah pues yo sé que ahí me meto a la NFL a la UNAM www.unam.mx son nombres que nosotros recordamos pero en realidad los sitios que manejan toda esa información no tienen como tal esa información del nombre de dominio viajando por lo que son toda la ruta de telecomunicaciones entonces lo que hace es manejar direcciones IP y esto es por ejemplo un 132.248.128.1 si nosotros nos tuviéramos que aprender esas direcciones sería complicado es más fácil aprendernos un nombre de dominio que una dirección entonces justamente esa es la función del DNS cambiar ese nombrecito de que nosotros conocemos nuestra URL hacia lo que es su dirección IP para que pueda viajar por todos los ruteadores y sistemas de telecomunicaciones de la red entonces por eso digo que lo hace a un nivel más sofisticado que el phishing normal donde nos llega un correo por ejemplo vamos al phishing igual eso es una forma de phishing pero con esto se hace a través de llamadas telefónicas y ahí nos pueden decir hola hablo del banco y entonces pues se detectaron que hay unos cargos que están haciendo a su cuenta entonces si me puede dar esta información y nosotros con el corazón acelerado pues lo damos empezamos a darlo porque nos asusta es que tiene un cargo de 50 mil pero no se preocupe ahorita mismo se lo quitamos y me da estos datos entonces podemos caer estas son estafas utilizando llamadas telefónicas y el smishing es también una estafa como el phishing pero lo hacen a través de mensajes de texto que está dirigido completamente a usuarios de telefonía móvil y entonces ahí nos puede llegar y nos puede llegar justamente el mensaje de en este momento se está haciendo un cargo este haga clic aquí y entonces hacemos clic y empezamos a dar toda nuestra información por ese medio entonces todas estas amenazas tienen como finalidad robar datos sensibles de nosotros y tenemos que identificar que nuestros datos sensibles puede ser simplemente nuestro nombre completo y nuestra fecha de nacimiento con eso ya pueden cazar nuestra información en un sistema por ejemplo de base de datos como la que tiene el INE y ya acceder a información todavía mucho más detallada como puede ser nuestra dirección la dirección de nuestra casa o tal vez donde trabajamos o nuestro RFC también puede ser información sensible o el CURP y siempre hay que tener mucho cuidado con el manejo de esos datos justamente porque es información que puede llevar a acceder a más información más detallada de nosotros ok entonces puse esto porque siempre ha sido como una constante de que me preguntan pero a ver ¿qué antivirus me recomiendas? o ¿cuál es el mejor sistema para proteger mi computadora? etcétera y la respuesta es no puedo dar una sola respuesta porque aquí dependemos mucho del sistema operativo que tenemos del equipo que estamos utilizando si es una computadora de escritorio o es móvil entonces yo les recomiendo que cada quien sigamos estos pasos si queremos utilizar perdón si queremos conocer cuáles son los mejores antivirus este año 2020 yo les recomendaría que hicieran esta búsqueda y lo pongo en inglés porque generalmente es donde obtenemos más información best antivirus en 2020 para el sistema operativo que vamos a estar utilizando si yo no utilizo Windows 10 utilizo Windows por ejemplo 8 o utilizo iOS o lo quiero saber para Android entonces vamos ahí cambiando lo que tengo aquí resaltado con negritas no, no quiero saber el antivirus quiero saber cuál es el mejor anti-malware o quiero saber las mejores VPNs lo que queramos saber yo les recomendaría este sería el primer paso y ver cuáles salen por supuesto que hay algunas revistas o algunos sitios donde tienen algunos pues pagos para que salgan ahí entonces nuestro segundo paso sería leer lo que se conoce como los reviews o lo que es la experiencia del usuario utilizando esos programas y muchos usuarios les van a poner ahí bueno pues a mí me sirvió mucho en Windows 10 pero cuando lo estaba utilizando con Windows 8 me daba mucho problema ah perfecto o sea si está muy bien ese software en este año está muy bien rankeado pero tal vez tiene problemas con ciertos sistemas operativos entonces vamos a buscar el que a nosotros nos va a convenir porque es el que utilizamos en casa o vamos a utilizar un rango de diferentes sistemas operativos porque tal vez en una computadora tengo una versión pero en otra tengo otro sistema operativo o tengo otra versión leo los reviews todos los comentarios de los usuarios y al final lo que tendría que hacer es tomar una decisión de lo que es mejor instalar es documentarse mucho eso es lo que tenemos que hacer finalmente para poder tomar una decisión yo les podría decir a nivel personal que es lo que yo uso pero es para mis necesidades muy específicas no es lo que sea lo mejor ni lo que recomienda la UNAM ni mucho menos esas necesidades específicas de lo que yo tengo en casa pero como no todos tenemos lo mismo yo les recomendaría seguir estos tres pasos para que ustedes puedan leer qué es lo que más les conviene a ustedes y entonces si sacar una conclusión y lo mejor que yo puedo aprovechar ahora vamos entonces a las medidas de apoyo a la seguridad que voy a tener yo que utilizar para proteger mi información entonces primero pues les recomendaría actualizar el sistema operativo de cualquier dispositivo que tengan sea móvil sea de escritorio todo lo que ustedes utilicen tiene un sistema operativo y también actualizar las aplicaciones ¿por qué es esto? porque generalmente cuando se encuentra una vulnerabilidad en algún programa ya sea sistema operativo o la aplicación generalmente lo que hace quien creó ese programa o ese sistema operativo es poner un parche de seguridad y lanzar entonces en ese momento una actualización yo en lo personal lo que hago es esperarme un poquito un par de días a que generalmente cuando sale ese parche de seguridad ya hay varias personas que lo instalaron y comentan en estos reviews no pues a mí pues sí me sirvió digamos que se tapó esa vulnerabilidad pero ahora no me funciona tal vez tal programa tuve yo ya problemas ya no puedo por ejemplo estar revisando los videos que antes veía y ahora se ve negro o ahora ya no puedo este conectar mi impresora no sé algo por ahí se descompuso y entonces dice el fabricante ok ante todas estas observaciones vuelvo a lanzar pero ahora ya lo mejoro ese parche de seguridad y eso es lo que hace que yo en lo personal me espere algunos días antes de de instalarlo de inmediato y esto también para las aplicaciones es válido porque es necesario actualizar el sistema operativo el ransomware que veíamos hace ratito se instala o se puede instalar directamente aprovechando la vulnerabilidad de un sistema operativo no es necesario que yo como usuaria haga clic en algún lado muchos usuarios cuando dicen es que yo no hice absolutamente nada de verdad manejé toda mi información y es cierto manejaron correctamente todo pero el sistema operativo no estaba actualizado y por ahí aprovecharon se metió algún delincuente aprovechando la vulnerabilidad del sistema operativo y entonces hizo el secuestro entonces si es importante que tengamos en cuenta que es necesario estar revisando frecuentemente las actualizaciones críticas de seguridad de los programas y sistema operativo que tengamos segundo configurar las opciones de seguridad del sistema operativo aplicaciones y dispositivos generalmente todo viene ya configurado con una opción de seguridad de baja a media nosotros podemos elegir dejarlo de media a alta la seguridad entonces si nosotros tenemos por ejemplo vamos a hablar de redes sociales tal vez tengo configurado el facebook bueno pues voy a entrar a la configuración y no voy a dejar que se me busque por ejemplo mi nombre y que salgan buscadores mi información de facebook entonces ya quito eso y solamente quiero que me vean nada más los amigos de mis amigos o no me vea nadie y nada más los que yo tengo dado de alta entonces ahí vamos aumentando la seguridad y ese aumento justamente es para dejarlo de seguridad media a alta y no de baja a media esa es la recomendación y eso con todo puede ser las opciones de sistema operativo revisar por ejemplo con quien tengo carpetas compartidas que cada quien maneje su propio usuario para ingresar al sistema operativo de mi computadora o de de este de la de la laptop o de la tableta no sé que cada quien tenga su propio sistema operativo perdón su propio usuario dentro del sistema operativo que cada quien maneje sus sus este carpetas su estructura para que no haya tampoco esta parte de híjoles es que todos usamos la misma computadora pero hay quien quien sabe quién me borró mis archivos entonces no cada quien su propia estructura cada quien su propio usuario y entonces manejamos eso de una forma más segura incluso estando en casa también pues es recomendable utilizar programas de seguridad que es recuperando un poco lo que les decía anteriormente en la lámina anterior que manejemos por ejemplo mínimamente el antivirus en nuestra computadora y que tengamos un firewall entonces estos dos elementos lo que van a hacer es uno protegerme pues justamente contra los virus podemos poner un antimalware y también el firewall podría estar pues protegiéndome de todo lo que son las entradas y salidas de mi computadora entonces yo protejo todo lo que son los puertos y los puertos están asociados a servicios que si yo no utilizo algún servicio por ejemplo yo no voy a utilizar Telnet perfecto entonces lo dejo protegido y ese puerto lo dejo cerrado porque yo no lo utilizo pero si yo soy administrador de un sistema y probablemente lo utilizo ese lo deja abierto entonces lo vamos cerrando de acuerdo a lo que utilizamos en nuestro equipo y queda bastante protegido los puertos para que no puedan acceder a través de alguno de ellos en el cuarto punto pues realizar respaldos frecuentes y esto nos va a servir muchísimo no solamente para evitar por ejemplo que cuando haya un ataque pues tengamos todo actualizado en nuestro respaldo y que pues podamos manejarnos digamos de una manera muy confiable si tenemos por ejemplo ya el respaldo pues que si hubo un ataque de ransomware por ejemplo bueno pues tengo ahí mi respaldo ahí está todo actualizado tal vez pierda un día de información pero no pierdo años de información ¿no? entonces esos respaldos frecuentes me van a ayudar muchísimo para que toda la información que yo tengo pues está duplicada en otro sitio hay veces que me preguntan bueno ¿se puede poner en la nube es seguro? bueno sí pero si quieren aumentar la seguridad pues ustedes podrían cifrar su información en la nube tal vez y entonces pues si hubiera un robo de información en ese servicio en particular donde ustedes lo tienen pues su información está cifrada y no la van a poder leer ¿qué no les recomendaría poner en la nube? información completamente personal o sea por ejemplo los números de sus tarjetas de crédito o cómo acceder a su banca en línea ese tipo de información que si es demasiado personal no o que vaya cifrada en quinto lugar activar la verificación de dos pasos en dos servicios que se puedan ya muchos servicios como Gmail Dropbox muchos este muchas redes sociales tienen esta verificación de dos pasos y la vamos a ver en la configuración de seguridad el primer paso pues siempre es poner nuestro nombre de usuario y contraseña ese es el primer paso ¿cuál sería el segundo paso? poner un NIP poner una contraseña adicional poner un número que nos llegó por ejemplo a nuestro smartphone poner algo que nos llegó de información tal vez a nuestro correo electrónico entonces ese es el segundo paso que aplicamos para garantizar nuestra identidad y que realmente la autorización va para esa persona que dice ser quien dice ser para poder acceder a un servicio o a una aplicación entonces esa verificación de dos pasos es simplemente para verificar que somos realmente nosotros y cuando utilizamos el smartphone pues es algo que yo tengo generalmente el usuario si tiene ya ese teléfono pues lo tiene con su smartphone y a ese número le podemos enviar un SMS o un código a través de correo electrónico etcétera entonces ahí es donde entra ese segundo paso y el sexto la sexta recomendación la sexta medida sería no hacer clic en sitios que pues no conozcamos que parezcan sospechosos y eso incluye también a los correos electrónicos que nos llegan hay veces que dicen algunos usuarios es que yo le hice clic pero conocías a la persona que te mandó el correo no entonces no hagas clic no hacer clic en algo que nos parezca sospechoso que viene de una fuente desconocida hay veces que ya tenemos programas de seguridad instalados que nos dicen este sitio no es confiable puede ser apócrifo y entonces ya nos dan ahí una alertita de seguridad entonces no pues no hagamos clic porque entonces eso nos puede llevar a alguna de las amenazas que veíamos hace rato de que hacemos clic y decimos ah pues no pasó nada y eso es lo que pensamos no pasó nada pero se puede haber instalado algo en nuestra computadora porque hubo una acción del usuario la acción fue hacer clic entonces si ya hubo esa acción aunque nosotros percibamos que no pasó absolutamente nada puede que sí haya pasado y que se haya instalado algo y entonces ahí ya tengamos un problema más adelante de alguna de las amenazas que vimos anteriormente ok estos serían unos seis nos que yo les recomendaría para manejar de forma segura la información el primero sería no compartir información personal en redes sociales ni correo electrónico básicamente yo les comentaba hace rato cuando estábamos viendo la creación de contraseñas que ustedes pues no pongan mucha información personal o sea a veces nos llegan cadenas que no sabemos quién las inició y que nosotros las estamos contestando a ver vamos a hacer este juego participa en este challenge realmente no es tal vez el original la persona que lo creó no es conocido nuestro quién sabe quién venga y entonces puede ir viendo tal vez nuestras cadenitas de todo lo que pusimos ahí de información entonces no es recomendable hacer esta compartición mucho menos a veces de fotos que nos ubiquen por ejemplo en nuestras casas hay veces que si ustedes han revisado cómo se va desarrollando cuando lo que conocemos ahora en nuestra jerga de ladies o lords que identifican a alguien y saben dónde trabaja o dónde vive ¿por qué? porque puso tal vez fotos o mencionó dónde está trabajando entonces es muy poco recomendable poner cosas que nos ubiquen físicamente en dónde nosotros generalmente estamos ubicados ese sería el gran no no compartir equipo con el mismo usuario es decir si nosotros tenemos en nuestra casa pocos equipos y los compartimos entre varias personas pues cada quien ponga su propio usuario para acceder al sistema operativo y entonces cada quien lo maneja de manera independiente y no evidentemente pues no compartir tampoco nuestra contraseña con los demás por mera seguridad no compartir información no verificada esto nos lleva a no expandir lo que se llama ahora como fake news estos también son motivos o situaciones que nosotros vemos en seguridad informática porque lo que a veces hacen es básicamente expandir algo de información que puede llegar a convertirse viral y entonces acceder a ataques que nos lleven por ejemplo a afectar a un servidor o hacer un ataque masivo entonces ahí básicamente lo que nos estaríamos convirtiendo somos como bots dentro de la red y podríamos estar ayudando a crear un ataque sin que nosotros nos demos cuenta entonces tratar de no compartir información no verificada y sobre todo si viene también en forma de videos o audios o este imágenes hay algunas veces que por ejemplo si ustedes recuerdan al principio de la pandemia se estaba distribuyendo un audio de cómo hacer una fiesta COVID entonces este tipo de cosas se recomienda mucho no compartirlas y no participar en ese tipo de dinámicas en la red tampoco hacer movimientos por llamadas o correo electrónico por lo que les decía hace ratito de este tipo de amenaza que básicamente nos llaman y nos dicen oigan es que se ganó tal cosa y entonces ay que emoción pero nada más me tiene que dar su número de la cuenta para verificar y ahí mucha gente va y cae entonces si los llaman es que les hablamos de mi banco ah perfecto este ¿qué pasó? pues es que hay un reporte de que usted tiene un cargo de tanto ah ok muchas gracias por la información cuelgan llaman ustedes al banco y se identifican y preguntan por esa situación y entonces ustedes van a obtener retroalimentación a ver si eso es una situación real tampoco apuntar ni compartir contraseñas esto es porque básicamente nosotros pues deberíamos de manejarla de una forma lo más segura posible las contraseñas yo les digo siempre es como una como la ropa este íntima de cada quien o sea no se comparte y no se va a dar a los demás y la otra es no descargar archivos de dudosa procedencia es que en este archivo ustedes van a poder ver quién los visita en sus perfiles de redes sociales bueno habrá gente que le dé curiosidad nada más hay que evaluar el costo-beneficio si eso es muy importante para mí y pongo en riesgo mi seguridad y de una manera alertada e informada lo hago o bien decido no hacerlo porque realmente es más el prejuicio que me podría dar a mi información o a mis datos que el beneficio que yo podría obtener también les recomendaría utilizar siempre redes seguras una red segura puede ser su red de su casa la red del trabajo dependiendo también que tenga por ejemplo tal vez una contraseña las redes que están abiertas o las redes públicas por ejemplo como la red a la que podemos acceder en parques plazas incluso en las escuelas o este en el aeropuerto o por ejemplo en los servicios como el metro bueno estas redes son públicas y son abiertas entonces es muy fácil que alguien llegue con un dispositivo haciéndose pasar por esa red pública y entonces ustedes se conecten al dispositivo de esa persona y empiece a leer todos los datos que ustedes están pasando a través de la red entonces si ustedes pasan una contraseña que no está cifrada a través de esa red pues la van a leer entonces es muy recomendable no utilizar esas redes que son abiertas es que la tengo que utilizar porque solamente así tengo acceso para ver por ejemplo los programas de la CEP o algo así bueno hagámoslo con precaución y tal vez podamos utilizar alguna medida adicional tal vez utilizando una VPN que va a cifrar los datos que esté mandando yo ¿no? y solamente así podríamos tratar de asegurarnos un poco mejor para transacciones de dinero siempre si vamos a hacer compra de boletos si vamos a hacer un pago si entramos a la banca en línea todo eso pues la página principalmente lo que tenemos que fijarnos es que sea HTTPS y la S me indica que tiene un protocolo seguro de HTTP que es la transferencia de páginas de internet y entonces eso lo que me asegura es que mi información va a ir cifrada en el envío y en el regreso de la información es decir durante todo el recorrido de la red va a estar cifrada es recomendable no guardar contraseñas en el navegador yo les recomiendo mejor utilizar algún manejador de contraseñas que ya están justamente adecuados a pues justamente el manejo adecuado de toda esa información lo que hace es tener la referencia de la URL es decir de la página a la que nos vamos a conectar guarda nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y podemos acceder a veces lo hacemos tal vez por facilidad por ahorrarnos un paso por ahorrarnos el recordar pero yo les recomendaría que no lo hicieran exactamente en el navegador ya hay manejadores de contraseñas que incluso hay algunos manejadores de contraseñas gratuitos que ustedes podrían utilizar Google tiene también un manejador de contraseñas les recomiendo revísenlo como lo habíamos comentado al principio ves manejador de contraseñas y este en 2020 y revisen que son los comentarios de los usuarios para ver cuál deciden ustedes instalar y en qué lo van a instalar obviamente y cuidar mucho donde hacemos clic básicamente es en cualquier sitio de internet hay veces que vemos que es un sitio ya no seguro no tiene HTTPS entonces si vemos algo extraño mejor no hacer clic y revisar bien en dónde tenemos que hacer realmente clic si es nuestra dirección de la banca en línea pues nada más corroborar la información generalmente se recomienda no o sea que estas instituciones tanto bancarias etcétera no mandan por por web los links pueden mandar la dirección pero sin link entonces ya dijimos ah bueno pues copiamos y pegamos pero hay muchos que ya sabemos que es la dirección www.mibanco.com pues mejor lo tecleo yo en lugar de hacer link desde un correo o donde desde otra página web para mayor seguridad y bueno ahora vamos a entrar a la parte de los seminarios web o web conferencias ok aquí si somos nosotros los organizadores pues lo mejor es colocar una contraseña si nos lo permite el sistema de videoconferencia que vamos a utilizar colocarle una contraseña y básicamente lo que vamos a hacer es que cuando mandemos la url a los invitados les mandamos la url y aparte les mandamos esa contraseña que nosotros colocamos entonces ahí ya estamos aumentando la seguridad de nuestra sala también por ejemplo habilitar la sala de espera si ustedes docentes están utilizando las aulas de la Coyette las aulas virtuales ahí ya tenemos habilidad habilitada la sala de espera ya no podemos ni siquiera mover a que no la habilitemos pero si ustedes por ejemplo tienen también Zoom un Zoom personal pueden dejarle habilitada la sala de espera como una medida de seguridad adicional porque ahí si les va a permitir deshabilitarla lo más recomendable es que la habiliten porque antes de que entren las personas ustedes pueden revisar quién está entrando deshabilitar los permisos por ejemplo hay veces que yo voy a estar compartiendo la pantalla solamente yo entonces deshabilito los permisos para todos los demás para que no puedan compartir pantalla o para que no puedan utilizar el chat o para que por ejemplo no se vean los nombres de los que están asistiendo en ese momento a la reunión entonces todo eso lo podemos ir revisando en la parte de configuración del sistema de videoconferencia que estamos utilizando y configurar que la reunión pues no puede empezar sin nosotros básicamente porque pues si nosotros vamos a ser el anfitrión de esa de esa conferencia pues mejor que esperen los demás a que yo entre y podamos iniciarlo ok aquí también y les quiero comentar por qué puse esta foto de una de un video que salió de una conferencia que tienen los MOPES básicamente me pareció este adecuado porque si yo pongo aquí una foto real de otras personas les tendría que pedir permiso ¿sí? entonces básicamente yo les tendría que decir oigan voy a grabar por ejemplo la videoconferencia entonces necesito pedir el permiso de esas personas de todas las personas porque voy a utilizar su imagen entonces si es a veces necesario que nosotros pidamos primero el permiso y sobre todo si algunos de los asistentes son menores de edad hay que tener muchísimo cuidado con eso hay gente que al principio de la pandemia se utilizaba mucho de ah sí estamos todos aquí reunidos voy a dar clase y ponían en redes sociales la foto de la clase hay que tener mucho cuidado porque si no tenemos la autorización podemos estar en problemas entonces por eso en este caso también puse una imagen que básicamente no es de alguien en particular o sea no son alumnos ni son compañeros de trabajo aquí la recomendación es si pueden bloquear la reunión lo hagan pero hay que tomar en cuenta que la administración de esa sala se va a complicar si son muchísimas personas porque hay veces que nos puede suceder que los invitados pues hayan tenido alguna falla en la red se fue la luz lo que ustedes deseen y entonces se desconectan y si la reunión está bloqueada ya no les va a permitir el acceso si estamos interesados en que la persona vuelva a integrarse tendríamos que quitar el bloqueo de la reunión permitir que acceda y entonces volverla a bloquear lo cual hace que la administración para la persona que está llevando el aula para el anfitrión sea más complicada si hay dos personas como organizadores por ejemplo tenemos el anfitrión y un co-anfitrión entonces el anfitrión puede estar hablando dando la clase y el co-anfitrión le podría estar ayudando en la administración de la sala y lo podría hacer más fácilmente pero insisto si son muchísimas personas esto puede complicar muchísimo la administración de la sala pero si somos cinco personas bueno pues ahí no hay tanto problema y podemos bloquear y desbloquear la reunión yo les recomendaría tampoco compartir el enlace en redes sociales si no es la finalidad si voy a dar un seminario y están todos invitados perfecto ahí compartimos en redes sociales pero si la finalidad solamente es hacerlo con mi grupo de alumnos entonces mejor les hago llegar solamente a ellos a ese grupo el link para conectarse con la contraseña etcétera porque si no puede tener esos datos una persona que no sea de la clase y meterse y hacer algún tipo pues de situación que retrase mi clase que lo tenga que estar sacando entonces lo mejor es no compartirlo en redes sociales si no es la finalidad si pueden utilicen un fondo virtual yo ahorita estoy utilizando un fondo virtual y esto tiene varios pues varios motivos uno sería no distraer a la gente con todo lo que tenemos en casa el 70% de las personas cuando está viendo a una persona que está conectada empieza a ver lo que tiene alrededor el 70% es muchísima gente o sea cuando ustedes están hablando no les van a hacer en algún momento caso porque están viendo si tienen los libros si es el cuadro si es el jarrón chino que si son las fotos familiares etcétera entonces si pueden mejor utilicen un fondo virtual y entonces pues el fondo virtual es una imagen y ustedes pueden seguir impartiendo no están dando tampoco información desde dónde están ubicados si tienen el jarrón chino de la dinastía no sé qué porque da mucha información personal de ustedes entonces lo mejor es poner un fondo institucional si ustedes quieren y entonces ya lo tienen es que mi computadora no permite que yo ponga un fondo virtual si estoy usando Zoom pero mi computadora por las características que tienen no me permite perfecto no hay problema podemos entonces ubicar algún lugar dentro de la casa o donde estemos conectados en donde atrás haya una pared sin nada y eso sería lo más recomendable entonces es una pared está pues sí de color pintada no tiene absolutamente nada no da más información entonces eso ya nos asegura un poco más de que no están viendo ni lo que estamos teniendo ni nos da les da información de cómo vivimos etcétera entonces eso nos asegura un poco más y también la recomendación para cuidar también el ancho de banda de todos pues es cuidar el tiempo de conexión o sea si tenemos dos horas para una clase para una dinámica para una junta para lo que sea entonces vamos a estar esas dos horas no nos extendamos bueno pues vamos a platicar y no las dos horas es que nada más es una reunión de 15 minutos para los pendientes y sacar en ese momento pendientes del día perfecto 15 minutos pero si hay que cuidar muchísimo los tiempos de la reunión y sobre todo pues si se puede tener una minuta perdón una agenda del día muy específica para atender todos los puntos y salir ya con trabajo y que sea productiva ahora si nosotros somos los invitados a una sesión de web conference entonces no enviamos información confidencial este es que les voy a enviar por aquí mi curb mejor utilicemos otro medio porque no somos nosotros los dueños de la sala entonces finalmente alguien más puede salvar el chat y tener esa información entonces no enviar información confidencial por supuesto que menos este si estamos conectados en medios que están abiertos al público es decir se están conectando no solamente alumnos o gente conocida sino que se está conectando gente de todas partes ¿no? hay que tener mucho cuidado con los mensajes privados y lo pongo así como mensajes privados porque a veces esos mensajes privados que nos dicen ah pues ya nada más puedo yo platicar con un compañero de trabajo pero las salas de mi jefe hay veces que los permisos que tiene el anfitrión es poder ver todas las conversaciones entonces si se habló mal en ese momento del maestro si se dijo algo inadecuado si se pasó información que no debería de saber todo mundo a través de ese medio pues el anfitrión podría llegar a verlo entonces mejor no utilizar esos mensajes privados cuando no es nuestra sala y de preferencia tampoco si es nuestra sala pues mejor utilizar otros medios igual si somos invitados probar si podemos ponernos un fondo virtual o poner una pared lisa atrás de nosotros para no dar más información de dónde estamos ubicados si no tenemos un buen ancho de banda para nuestra conexión lo mejor es apagar el video sobre todo si vamos a estar hablando por ejemplo yo voy a participar soy alumna de una clase apago mi video y empiezo a hablar es preferible que me escuchen bien y no me vean a que medio me vean y medio me oigan entonces mejor apagamos el video y cuando esté hablando un ponente pues por favor silenciar nuestros micrófonos porque a veces se nos llega a pasar que tenemos el micrófono abierto y en eso llegan y oye ¿quieres desayunar? y que sí que preparamos de comer etcétera y entonces estamos escuchando una conversación que no tiene nada que ver con la ponencia el tema la clase y eso puede distraer obviamente a todos y bueno pues vamos a dar algunas buenas prácticas en los entornos digitales para concluir el tema vamos a tratar de que tengamos un horario laboral fijarlo en nuestras casas por ejemplo si estamos trabajando desde casa y en esos momentos o en esos horarios pues estamos permitidos utilizar todo lo que utilizamos para estudiar o trabajar entonces yo puedo conectar mi plataforma o me voy a conectar al Zoom o me voy a conectar al Meet o voy a utilizar alguna aplicación o voy a generar un video etcétera pero yo puedo utilizarlo en los horarios ya estipulados y sé que no está alguien más viendo una película en Netflix o bajando este no sé qué jueguito etcétera entonces definir esto y justamente platicarlo con toda la familia para que en los horarios de trabajo o de estudio pues tengamos la red a disposición para eso y no para cosas de entretenimiento se recomienda tampoco compartir imágenes o videos innecesarios en esos horarios sobre todo no solamente obviamente dentro del núcleo familiar sino con amigos porque finalmente todos estamos haciendo un uso intensivo de la red en horarios que más o menos ya tenemos predefinidos todos entonces si mandamos un video muy pesado y de repente lo vemos en nuestro celular ay Dios mío 20 megas no ni lo queremos bajar de hecho yo tengo en la aplicación de Whatsapp en la mensajería instantánea que no me baje absolutamente nada cuando estoy utilizando datos nada de multimedia es decir no videos no audios no imágenes y tampoco cuando estoy utilizando la wifi básicamente porque yo selecciono qué es lo que quiero ver qué es lo que quiero descargar pero si llega algo que es tremendamente grande pues prefiero que no lo baje evitar el envío de archivos muy grandes y comprimir lo que podamos comprimir hay veces que mandamos por ejemplo toda una serie de archivos entonces probablemente si lo mandamos en un solo archivo comprimido pues si nos ahorramos muchísimo espacio y si vamos a utilizar el envío de algo muy grande que obviamente puede ser de trabajo o para la escuela bueno pues si lo podemos comprimir mejor y si podemos utilizar el ancho de banda cuando estamos por ejemplo en la hora de la comida o después de las horas en que se están conectando todos pues hacer este envío de archivos grande también evitar descargas innecesarias como lo que les comento para qué voy a bajar un video de 20 megas que se volvió viral y que lo tengo en 5 chats diferentes entonces esas serían descargas innecesarias también conectar solo los dispositivos necesarios a la red porque así como también nos han dicho que los dispositivos se pueden quedar digamos en un modo stand-by y están utilizando un poco de energía eléctrica esto sucede también para el uso de la red entonces si tengo todos los dispositivos conectados en este momento a la red pues están utilizando algo tal vez en background pero si están utilizando la red entonces de poquito en poquito de diferentes dispositivos que tenemos todos en casa puede que eso también baje el ancho de banda que tenemos disponible también en la medida de lo posible evitar el envío de correos masivos o cadenas que si no envías esta imagen vas a tener mala suerte no sé cuántos años te va a caer una maldición y no sé qué bueno son cadenas y en realidad si lo queremos ver de un modo general es como con motivo de un entretenimiento no es específicamente para algo del trabajo ni para algo del estudio entonces vamos a evitar el envío de eso o participar en el envío de eso capacitar a los niños también en los tiempos de uso de la red y del uso responsable de la tecnología eso es algo también que si tenemos niños pequeños lo podemos hacer pues ahorita es tiempo de estudio entonces vas a estudiar y en los momentos en que ya sea de entretenimiento pues puedes ver una película o todo pero si hay otra gente de la casa que está utilizando intensivamente pues la red y pues al estar viendo un video en YouTube o algo así pues sí puede afectar entonces todos estar conscientes de los tiempos que se pueden utilizar y cuál es la forma segura de utilizar los dispositivos ¿no? y también recordemos que hay múltiples medios de comunicación ahora muchas personas en lugar de utilizar el teléfono nos hablan por WhatsApp por ejemplo ¿no? entonces a mí a veces me parece que es una mala experiencia la que tenemos al hacer ese tipo de llamadas porque si la red no es muy buena o hemos entrecortado a la persona o puede ser que de plano no se pueda lograr la conexión tengamos que hacer las llamadas varias veces y probablemente si lo hacemos una llamada normal a través de la red celular pues escuche mucho mejor o a través del teléfono de casa el teléfono fijo pues también lo podríamos hacer entonces recordemos que tenemos múltiples medios de comunicación no solamente los de la red y están a disposición ahora de nosotros no es como hace muchísimos años que llegaba un cuento del teléfono ¿no? ahora pues son servicios que ya tenemos incluidos que hablar a otro celular pues ya está dentro de nuestra tarifa de plan o este hablar a números favoritos etcétera entonces hay varios medios de comunicación elijamos el que es más pertinente y el que nos da realmente una mejor comunicación con todos también bueno ¿qué podríamos evitar en el uso de ciertas pues ciertas tendencias que se han estado originando sobre todo con la mensajería ¿no? conocemos prácticamente todo lo que son los memes seguramente todos los que estamos ahorita aquí conectados hemos recibido alguna vez uno y hay veces que son divertidos algunos no lo voy a negar pero hay que tener pues nada más conciencia de qué es lo que tenemos que estar enviando y con qué frecuencia generalmente tal vez también todos conozcamos a alguien que todos los días nos envía una imagen buen día buen martes buen miércoles buen jueves buen sábado buen domingo buenos días buenas noches buenas tardes que tengas este excelente día y entonces tenemos al final del día o al final de la semana por lo menos unas 20 imágenes que pueden pesar bastante y que están ocupando espacio en el teléfono y que nosotros tenemos que estar borrando entonces no es lo más recomendable porque primero están utilizando un ancho de banda definitivamente al hacer el envío y a veces no lo envían a una sola persona sino a varios y hay veces que como les decía hace rato algo que se vuelve viral lo podemos tener por varios contactos del mismo sistema de mensajería nos lleva por diferentes chats entonces tal vez no sea lo más recomendable estar participando en ese envío que también podrían considerarse como cadenas todos estos son ejemplos de diferentes memes de pues por ejemplo lo que tenemos aquí día 7 fui nominada por fulanito de tal o fulanita de tal a un reto fotográfico en este caso pero hay veces que es de libros o este un reto de las mejores series o de películas y por 10 días o no sé cuántos días voy a estar enviando fotos a través de la red social o a través de lo que ustedes este tengan hasta servicios de mensajería sin explicaciones y yo digo cuál es el entonces el propósito ahí si no lleva ni una explicación pero bueno ahí lo voy a compartir por 10 días y aparte voy a nominar estos son cadenas o sea estos challenge son cadenas y lo que estamos haciendo es que la cadena la estamos aumentando con más personas que va a estar saturando la red de estas imágenes y que no tienen un propósito como tal a veces el único propósito es que pongamos información en la red para que personas malintencionadas sepan nuestros datos y como les decía también hace rato no sabemos quién originó esto entonces cómo podría yo de manera segura estar compartiendo información en un reto que ni siquiera sé quién originó y con qué propósito entonces en lo personal yo les recomendaría no participen en esto porque luego incluso ponen fotos por ejemplo en este reto de viajes pues dan mucha información de a dónde han ido como cuánto están gastando en sus viajes y si esto queda abierto si sus redes sociales no están cerradas y lo puede ver cualquier persona pues están muy expuestos entonces sí hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando estamos poniendo hay algunos retos de maternidad donde ponen fotos de niños lo cual es completamente no recomendable y este y entonces si implican ya no solamente un peligro para ustedes significa un peligro para el menor que el menor no tiene ni la menor idea tampoco de lo que están haciendo con su información entonces hay que tener mucho cuidado con esto y el envío sobre todo de videos yo no se los recomiendo mucho cuando son videos que pesan demasiado entonces ¿cuál sería la mejor opción para digamos contrarrestar esto? pues esta es la propuesta ¿qué podemos cambiar? si nos envían por ejemplo un video en lugar de un video que pese no sé cuántos megas pues busquemos si hay ese video en internet por ejemplo en YouTube en un repositorio como YouTube en Vimeo alguno de esos repositorios y entonces solamente enviamos la liga y la persona si quiere ver el video entra a la liga y si no ya no tuvo que descargar nada y no tuvo que hacer absolutamente nada de uso del almacenamiento del dispositivo que tiene en la parte de abajo en lugar de enviar todos los días hay una imagen maravillosa sonríe buenos días buenas tardes buenas noches y todo eso diariamente enviamos un mensaje de texto buenos días ¿cómo están? y ya nuestros mejores deseos enviarlos pero en modo de texto algunos días tal vez enviamos una imagen no es que lo restringimos dejamos para siempre pero tampoco ser la persona que diario es la que está enviando imágenes porque eso a la larga yo lo digo porque participo en varios grupos la gente no le gusta y con justa razón porque está ocupando espacio en su equipo la imagen de acá del papa ok es una imagen la primera editada y la segunda es la real entonces si tenemos algo que nos envían que generalmente es algo polémico y puede implicar cosas religiosas cosas de política incluso cosas opresivas ¿no? ya estamos en semáforo verde y todos salimos a la calle desaforados ok todo eso puede ser una fake news entonces antes de que nosotros hagamos algo acerca de esto es decir reenviarlo lo primero que tiene que ser nuestra responsabilidad es buscar si esa información es real si la queremos compartir si la vamos a dejar ahí creerla o no creerla puede ser una decisión personal pero si la decisión es compartirla entonces es nuestra responsabilidad ver si esa información es real y fidedicta y la última si vamos a enviar por ejemplo ya tengo un archivo comprimido ya está comprimido perfecto si tenemos algún tipo de almacenamiento en la nube prefiramos en lugar de enviar ese archivo comprimido que era la recomendación de hace rato si lo podemos nosotros subir a la nube y hacer el envío solamente de la liga para que la otra persona lo pueda descargar en el momento en que tenga tiempo entonces lo que hacemos es no llenarle tampoco su correo de un espacio que probablemente sea innecesario entonces este tipo de cosas que son pequeñitas y son detalles nos podemos cambiar para ser respetuosos con el espacio de almacenamiento de los demás y sobre todo con la red que van a necesitar ocupar en algún momento para descargar lo que estamos enviándoles estos jueguitos por ejemplo que tal vez algunos de ustedes reconozcan se llaman ingeniería social son parte de ingeniería social lo que hacen es tratar de robar información no es que nos vayan a hackear como generalmente conocemos a la acción sino que en realidad a través de este tipo de juegos recaban información y es lo que les decía también no sabemos quién inició este juego esto lo iniciaron mucho al principio de la pandemia donde decían pues vamos a conocerlos y entonces se ponían redes sociales esto y decían a ver ¿cuál es tu primer trabajo? ¿cuál es tu trabajo actual? ¿dónde estudiaste la primaria y la secundaria y la universidad? ¿cuál es el nombre de tu primera mascota? toda esta información que está en gris generalmente y no está completa obviamente es información que la gente utiliza para crear contraseñas y entonces si yo lo pongo en mis redes sociales pues lo que estoy haciendo es dar información a terceros ojos para que me puedan tal vez adivinar mi contraseña que generalmente hay muchas personas que la hacen con su fecha de cumpleaños con las placas de su coche con la fecha en que se comprometió o la que contrajo matrimonio y entonces todo esto se llama ingeniería social no es que yo esté utilizando mis conocimientos informáticos para vulnerar un sistema es que a través de información que yo estoy robando ya sea por coro electrónico por redes sociales a través de una llamada que yo le diga a la persona hola hablo del departamento de sistemas noté que tienes un problema con tu contraseña y te la voy a cambiar me puedes decir tu contraseña actual para poder acceder al sistema y entonces la gente a veces cae esto se llama y se conoce básicamente como ingeniería social entonces yo utilizo después esa información para acceder a los sistemas de esa persona y no es que le haya hackeado absolutamente nada no hackeé nada le robé información para adueñarme entonces de su cuenta y entonces poder hacer una suplantación de identidad es realmente eso entonces tratemos de no participar en este tipo de juegos en este tipo de acciones y vamos a manejar de una forma mucho más segura nuestra información bueno pues hasta aquí yo termino agradezco mucho que hayan atendido lo que les acabo de comentar de compartir esta es mi información donde me pueden encontrar en la red social de Twitter la de Facebook la tengo generalmente cerrada por eso nunca la comparto y tengo abierta tanto la de Twitter como la de LinkedIn entonces si ustedes en algún momento necesitan que yo responda una pregunta con mucho gusto me pueden ahí contactar y yo con todo el gusto del mundo les puedo contestar a la pregunta muchísimas gracias María Carmen tenemos varias preguntas registradas a lo mejor algunas se fueron contestando en el transcurso de la misma ponencia pero quizás pudiéramos profundizar un poquito en los temas tenemos la primera pregunta desde la maestra Jacqueline Segura los administradores deben decir si ellos pueden tener acceso a nuestra información creo que sí como nos protegemos incluso con un VPN pueden configurarlo para también saber dónde se navega ¿cierto? bueno voy a ver si entendí un poco la pregunta por ejemplo si en nuestra empresa en la universidad hay el administrador del correo electrónico ¿podría ver nuestros correos? depende depende que estemos utilizando si es un servidor de correo electrónico que tenemos por ejemplo instalado en los servidores de la universidad o en algún servidor digamos que no sea por ejemplo como Gmail ¿podría acceder? sí sería probable que sí pudiera acceder no es ético pero sí es posible si tuviéramos por ejemplo uno como Gmail es un poquito más complicado entonces pensaríamos que puede ser al revés pero bueno sí podría ser un poco más complicado en esos casos en realidad ¿cómo nos podríamos proteger? no hay una forma como tal de protegernos ante eso más que no enviando correos con información confidencial que nos pueda comprometer que hablemos mal de alguien por ejemplo entonces lo mejor sería no estar enviando ese tipo de información a través de correo electrónico o de un sistema que nosotros no tenemos control básicamente sería eso ahora si nosotros queremos proteger en el caso del correo electrónico hay forma de cifrarlo utilizando programas adicionales que nosotros lo podemos utilizar con nuestros clientes de correo electrónico tanto para programas de correo electrónico que se instalan de forma local digamos o para programas como Gmail hay forma de cifrar nuestros correos y que solamente el remite perdón al destinatario va a poder leer y eso sería una forma más de poder protegernos muchas gracias de parte de la maestra Rosario Ortiz Hernández ¿qué tan seguras son las claves que sugieren los navegadores como Chrome o Safari? pues cuando nosotros o sea a mí me gusta mucho la seguridad que manejan Mozilla con con este con Firefox me gusta en lo personal en lo personal uso Chrome pero porque yo utilizo muchas herramientas de Gmail pero sé que también hay algunos otros navegadores que también tienen funcionalidades de incorporar todas las herramientas de Gmail y que no gastan tal vez tantos recursos aquí es básicamente creo que en general los navegadores funcionan bien para la parte de navegación ahora lo que tenemos que tener cuidado es lo que dije en algún momento de la sesión de ver que el protocolo es HTTPS porque eso nos ayuda a cifrar toda la información que enviamos y que recibimos entonces con eso básicamente estamos asegurándonos muchísimo más una recomendación es que si ustedes ven un sitio HTTP sin la S y van a poner ahí un nombre de usuario y una contraseña que estén muy conscientes de que eso lo puede leer cualquiera yo con mis alumnos de seguridad informática hacemos una prueba de eso de cómo leerlo fácilmente con un programita que ni siquiera necesita licencia y leemos las contraseñas entonces yo les recomendaría que siempre utilicen páginas HTTPS gracias de parte del maestro Daniel Alvarado ¿qué tan susceptible es Linux a la acción de un malware? bueno es a veces tenemos la seguridad de que generalmente es menos susceptible a ese tipo de ataques pero de todas maneras es susceptible el sistema operativo que es menos susceptible a los ataques generalmente son los de Mac iOS es un software que generalmente está diseñado especialmente para el hardware de ellos mismos entonces es de los que se reportan más seguros sin embargo como les dije no hay nada 100% seguro entonces incluso con Windows que mucha gente considera que es de los más inseguros podemos asegurarnos mucho mejor si utilizamos programas adicionales muchas gracias de parte de la maestra Iveto Viedo Chávez tenemos dos preguntas la primera es ¿cómo identifico una amenaza en mi equipo? bueno la amenaza tal vez no la pueda distinguir específicamente en mi equipo yo solita necesito utilizar un programa adicional la recomendación sería utilizar un antivirus un firewall como les había comentado y ya bueno eso sería lo básico eso generalmente nos va a detectar solito si hay un ataque si estoy entrando a una página que es peligrosa y ese sería digamos como que el avisito que nos va a dar la otra es detectar en nosotros conductas como los que ahorita estaba yo mencionando al final que nos pueden llevar a que seamos víctimas de un ataque compartir información que no está verificada compartir algunas ligas que a veces son sospechosas etcétera entonces sería como esas dos líneas por las que yo yo creo que podríamos comenzar muchas gracias de la misma maestra Oviedo ¿cada cuándo recomiendan borrar cookies acceso a internet del equipo? yo les recomendaría diario yo lo hago diariamente si yo lo hago diario de hecho mi navegador está configurado para que una vez que yo termino el día cierro el navegador se borra todo y aparte ejecuto un programita que me borra todo el caché las cookies eso no quiere decir que no acepte cookies y lo comento porque es algo que ya me han preguntado anteriormente yo acepto cookies si las acepto pero al final del día borro todo y entonces eso no me hace tan susceptible de la publicidad dirigida de que se guarde información de todo en mi historial de navegación digo finalmente igual me aseguro un poco más pero no es que me proteja al 100% pero sí es la buena costumbre gracias de parte del maestro Héctor Martín Abundis Manzano ¿qué pasa con la información que tenemos en la nube? ¿qué tan vulnerable es? bueno es una excelente pregunta básicamente creo que hay que tener en cuenta dos cosas ¿qué información vamos a poner ahí en la nube? o sea si es por ejemplo todas las tareas que yo recolecté en el semestre y las voy a poner ahí no le veo mayor problema a menos que tuviera esa tarea en algún momento una información un tanto personal pero si no las podría poner sería muy diferente a decir yo quiero poner ahí todas mis claves bancarias yo les recomendaría no hacerlo o como les había comentado cifrar en tal caso esos archivos y los protegería más la segunda es ver las políticas que tiene ese servicio de almacenamiento que es a veces algo que nosotros no leemos muchísimo o no frecuentemente entonces probablemente si el servicio nos da un espacio gratuito pues pueda poner ahí en su reglamento de uso que la información pasa a ser parte de ese servicio entonces hay que tener nada más eso en cuenta ¿no? si lo vamos a pagar generalmente no tiene eso pero en servicios que a veces se dan desde Estados Unidos nada más hay que leer bien esa reglamentación porque ellos generalmente podrían por ley en algún momento en que se considerara una brecha de seguridad a través de ese servicio que tuvieran que aportar datos al gobierno si nosotros tenemos una base de datos por ejemplo de migrantes y que es lo que vamos a poner ahí pues si se consideraría inseguro entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas ¿qué vamos a poner y cuál es el reglamento de ese sistema de la nube? Muchísimas gracias de parte de la maestra Jaquelina Fernández Vargas ¿qué hacemos cuando alguna página de nuestro interés aparece como no segura? como es el caso de Biomodel ¿qué podemos hacer? Si no vamos a poner ahí absolutamente nada de nuestra información no hay ningún problema lo pueden ver yo les comparto que a partir de diciembre de este año Chrome y varios navegadores más a partir de diciembre no estoy segura si a finales o a principios pero van a dejar de 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 poner digamos desplegar los datos de las páginas que no son HTTPS entonces esto básicamente porque ya van a ser considerados sitios sospechosos yo creo que básicamente todas las empresas universidades todos nos debemos de empezar a preocupar porque ya tengamos certificados de seguridad para que sigan pudiendo ver los usuarios después de diciembre nuestras páginas de internet que es lo que ya muchos están haciendo pero como usuario si no voy a poner ninguna información ahí como nombre de usuario contraseña ni nada personal no hay ningún problema gracias de parte de la maestra Carmen Maldonado ¿qué sucede con los fallos de seguridad en plataforma para Windows que permiten la entrada de usuarios maliciosos? bueno todo lo que son los servicios de red de nuestra computadora generalmente se asocian a un número de puerto y estos números de puerto básicamente bueno estos puertos lo que puede hacer un firewall es cerrarlos si yo no voy a utilizar un cierto servicio porque es algo que regularmente yo no utilizo solamente utilizo por ejemplo web y ciertas comunicaciones por por video etcétera todo lo que no utilizo se cierra y el programa el firewall va a identificar de los programas que yo tengo qué servicios yo está utilizando afortunadamente no es como usuario difícil de configurar porque se hace una revisión de los programas que tengo yo en ese momento instalados y lo que lo que deja abierto básicamente lo tengo ya nada más que aceptar yo me va a decir vas a utilizar este programa sí entonces el programa ya se se encarga de abrir o de cerrar los puertos y cada vez que yo instalo un programa nuevo el firewall va a revisar qué puertos utiliza y los abre o los cierra entonces esto sería lo mejor que utilizáramos un firewall hay firewalls que son gratuitos y yo les recomendaría que si lo tuvieran instalado para justamente no permitir el paso de conexiones no autorizadas gracias de parte del maestro Noé Hernández cómo sé si dentro de una app en mi teléfono las transacciones van cifradas o no por ejemplo la app del banco o la app para pagar servicios Bueno generalmente todas las aplicaciones de banco bueno más bien todas las aplicaciones que conllevan una transacción bancaria por ley deben de estar cifradas pero generalmente si nosotros nos metemos a la aplicación en todo lo que es la información debe de venir esa 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 información de si se cifra o no se cifra y con qué se está cifrando tal vez entonces sí deberíamos de revisarlo y la otra cosa que hay que estar muy pendientes es si yo por ejemplo me voy a conectar a la app de mi banco punto com por ejemplo tengo que revisar que esa app es la real porque muchas veces hay apps que hacen que son no exactamente de la misma empresa y ahí es donde puede haber robo de información entonces serían esas dos cosas gracias de parte del maestro Javier Contla para realizar la primera reunión con los alumnos qué tips nos puede proporcionar no sabemos quiénes van a querer ingresar al grupo uso Meet para que se puedan conectar con el correo de ciencias ok no sé exactamente en el caso de ciencias si tengan un sistema al que puedan acceder yo doy clase en la facultad de contaduría y administración y ahí yo tengo un sistema al que puedo acceder y puedo ver cuáles son mis alumnos sí la recomendación entonces sería entrar primero ese sistema ver todo lo que son mi lista de alumnos tenerla ahí a la mano y pedirles que a todas las sesiones que se conecten pues traten de hacerlo con su nombre hay veces en el caso de Meet Meet va a agarrar el nombre que tienen registrado en su cuenta de Gmail entonces si tienen ahí un nombre de Patito Feo por ejemplo pues van a ver el nombre de Patito Feo entonces sería cuestión nada más decirles miren quiero nada más relacionar sus cuentas con la lista y ese ejercicio se tendría que hacer en la primera sesión no es recomendable o yo no les diría díganles a todos que se cambien el nombre si lo pueden hacer está bien pero mucha gente no pone su nombre y yo me incluyo no ponemos nuestro nombre completo por cuestiones de seguridad entonces si no tienen su nombre les diría no lo no el forcen al alumno a que cambie simplemente ustedes tengan la relación de quién es y podrán identificar a través de las diferentes sesiones quién se está conectando gracias de parte de la maestra Marisela Elena Vicencio Aguilar ¿pueden hablar de los pros y contras de grabar las clases? Claro bueno hay que ver ahí cómo se va a hacer el manejo de la grabación si la grabación va a quedar por ejemplo como ahorita en un canal de YouTube tendríamos que tener entonces la autorización de todas las personas que están saliendo en video en este caso los alumnos pero si llegamos a tener alumnos que son menores de edad ahí necesitaríamos incluso el permiso de los papás por lo cual pues no sería muy recomendable que quedara en un lugar abierto YouTube tiene la opción y varios repositorios igual de tener una configuración más cerrada entonces lo podemos poner que no sea listado ese ese video y solamente si yo les proporciono la liga a los alumnos lo van a poder ver o bien que sea privado y solamente a las cuentas de correo de esos alumnos les va a poder llegar la liga y lo van a poder ver quien tenga la liga de un mensaje privado pero no está relacionada la dirección de correo en la configuración de privacidad no lo van a poder revisar eso es lo que podríamos aumentar la otra cosa es que si nosotros vamos a ponerlo a disposición de los alumnos solamente a través por ejemplo de la nube y que solamente sean esos alumnos los que puedan verlo pues de todas maneras habría que pedirles permiso y digamos consensar con ellos siempre sabiendo su edad este si es si es posible y quieren ellos ese material entonces nada más necesitaríamos tenerlo por escrito a veces Zoom por ejemplo nos permite que si se va a empezar a grabar que todos puedan dar un aceptar para que podamos nosotros tener digamos la autorización electrónica de las personas que se están conectando pero si cambia cuando son menores de edad ahí si tendríamos que hacer esa diferencia muchas gracias de parte de la maestra Elsa Noroña Barroso tenemos dos preguntas que tan peligroso puede ser tener una Alexa en casa o en oficina bueno tan peligroso como tener el celular al lado este no es un secreto que los dispositivos nos espían no sé si les haya pasado alguna vez que están platicando de que quieren cambiar la cocina y de repente este les aparecen en redes sociales en su correo publicidad de cocinas entonces es ya un hecho que todos los dispositivos nos espían si tienen muchos de ellos algunas veces algunos este algunas alertas de seguridad yo les diría ténganlo es muy cómodo pero si hay que saber que si tienen algunas vulnerabilidades sobre todo hay algunas veces que no se recomienda tenerlos en ciertos lugares por ejemplo no junto a la tele porque si pasa un comercial que justamente habla de Alexa Alexa se se activa ¿no? y hay algunas funciones no solamente de Alexa sino de todos los asistentes de no tener las grabaciones o sea de ir como que eliminando el historial entonces esto sería bueno utilizarlo pero pues sí o sea es como nuestro celular ¿no? también también nos escucha y de la misma profesora Noreña ¿es más recomendable usar Telegram que WhatsApp como mensajería instantánea? bueno sí a mi gusto a mi recomendación me gusta mucho Telegram porque sí tiene más partes de seguridad pero como vieron en mi presentación y lo puse muy a propósito hace un par de días se puso de que tenía una vulnerabilidad detectada sin embargo nos es muy útil por ejemplo en el caso cuando queremos tener chats nos permite más usuarios nos permite un mejor manejo de los archivos de lo que permite WhatsApp hay varias cosas que me gustan más del servicio de mensajería sin embargo ahí siempre hay que tomar en cuenta los usuarios si los usuarios la mayoría de los que estamos en México utilizamos más WhatsApp la mayoría de los que están en Estados Unidos el servicio que se utiliza más de mensajería es el messenger de Facebook entonces hay que ver también cuántas personas lo tienen y ver si las personas que tienen Telegram este son con las que me voy a comunicar perfecto puedo utilizar ese si a mi me gusta más lo puedo utilizar siempre utilizando también la parte de la configuración que les decía mejor entrar a la configuración y ponerla la configuración de media a alta la seguridad para utilizarlo de una mejor manera muchas gracias Mari Carmen tenemos dos preguntas más que me voy a permitir contestar yo la primera es del doctor Daniel León Álvarez nos pregunta cómo conseguir un certificado de seguridad para nuestras páginas en nuestros servidores del herbario eso es una consulta que haremos a la coordinación de servicios de cómputo de la facultad y en cuanto tengamos las respuestas se las hemos llegar maestro y la última pregunta que me parece que es muy muy importante en estos momentos también de la maestra Ibedo Oviedo qué ocurre si utilizo en mi clase alguna foto o video que tiene derechos de autor este es todo un tema en el momento de las clases en línea y de la contingencia que estamos viviendo en breve quizás el próximo lunes les anunciaremos un seminario como complemento a este programa para tratar específicamente el tema de derechos de autor antes de concluir pues yo quiero felicitar a la doctora Catalina Sterni a la maestra Guadalupe Lucio porque ya se hicieron acreedoras a su constancia nos han acompañado en las ocho sesiones que llevamos de este programa y entonces bueno espero que una vez que ya tengan la constancia no nos dejen de acompañar en las tres que nos faltan y a todos los que han estado con nosotros ocho sesiones también tienen su constancia le pediré como siempre a la doctora Stern que nos haga el favor de despedir la sesión gracias Rachida y gracias por la constancia la verdad ha sido un lujo poder participar en todas estas pláticas yo pensé que hoy no iba a llegar y ya estaba yo muy preocupada porque realmente hemos aprendido muchas cosas todos los tips hoy de seguridad creo que son muy importantes la mayor parte de nosotros funcionamos pensando que nunca nos va a pasar nada y que si lo hacemos mañana no importa y si hay muchos problemas de seguridad en la red no solamente en cosas bancarias sino mucho de información personal y hay muchísima suplantación de personas de todos lados creo que ahora todos seremos más cuidadosos en todo en todo lo que hacemos y otra vez muchas gracias a todos les quiero decir que sí sería importante que en la página del XFC donde hacen la presentación de su curso les indiquen a los estudiantes dónde se van a poder conectar para la primera clase después la pueden cambiar no tienen que tener la misma cita siempre entonces sí es importante que los estudiantes sepan dónde conectarse ¿por qué? porque aunque nosotros tenemos una lista de los correos una vez que el estudiante está inscrito en nuestro curso muchos de esos correos no son los que están usando frecuentemente los estudiantes ya los cambiaron son los que registraron cuando entraron a la carrera y normalmente 30% no son los correctos entonces sería importante que los estudiantes sepan cómo ponerse en contacto con ustedes al menos la primera semana ya después lo vuelven a cambiar y si no han asistido a clase y no les dieron su correo correcto bueno ahí ya ni modo pero sí sería importante que lo pusieran en la página de presentación del XFC muchos de nosotros usamos Meet pues porque tenemos acceso a la G Suite de Google les quiero decir que es posible que en octubre tengamos algunos problemas porque va a haber cambios en la licencia entonces esto va a afectar a los que quieren guardar de manera indefinida las grabaciones parece que no vamos a poder tiene la ventaja de que las podemos compartir nada más a los que asistieron al salón de clase en Meet podemos hacer esa opción lo suben a la nube pero no todos tienen acceso sino les damos acceso nada más a los de la clase o no como queramos pero es posible que no se guarden a partir de octubre más de un mes entonces sería importante tomar previsiones la otra cosa la otra cosa que puede ser que suceda y todavía no estamos seguros es que no acepte más de 100 personas entonces eso también tómenlo en cuenta la mayor parte de los cursos de la facultad no tienen 100 personas pero si hay algunos y en ese caso pues les recomendamos que no usen Meet a partir de octubre sino que usen las salas que nos da la Coyed de todos modos nosotros les avisaremos con tiempo si de veras esto va a pasar o no va a pasar con Google se los avisaremos antes de que acabe septiembre y gracias a todos gracias por seguir participando hoy no sé no me ha dicho Víctor Hugo cuántos entraron pero seguramente nos puede decir ahorita y muchas gracias señora no nos acompañó hoy Katy porque tenía una reunión tuvimos 595 participantes en la sesión de hoy perfecto pues muchas gracias muchas gracias estamos viendo gracias 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 por todo y mañana es lo de Telegram acuérdense que mañana es lo de Telegram sí hoy por la tarde les enviamos la liga para el seminario de Telegram lo haremos por Zoom en la mañana estuvimos todavía revisando algunos pequeños detalles técnicos con el profesor que lo va a impartir pero en un ratito más reciben en su correo electrónico el acceso al aula de Zoom para que mañana nos acompañen por ahí y también haz publicidad Rachide de que ya está en las redes que va a haber un curso para estudiantes entonces por favor avísenle a sus estudiantes que la próxima semana va a haber un curso especial para ellos sobre cómo tomar clases a distancia y con muchos tips como nos han dado a nosotros gracias muchas gracias gracias